Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Laguzneta, les quiero pedir por favor, lo primero es si pueden darle like al video, ha bajado demasiado la tasa de like de los videos y necesitaría si pueden aportar, y lo segundo es, si no estás suscripto, suscribirte. Muchos de la gente que ve mis videos no están suscriptas y me gustaría poder llegar a los 100k, que es el objetivo que tengo para cerrar el año. Por favor muchachos, gracias a todos y disfruten el video. Vamos a jugar a este, ¿lo conoces? Uy, este es una pija boludo. ¿Sos malo en serio? Sí, es una pija. Yo soy bueno, yo soy muy bueno, posta. No, si me ha pijate. Pero tenemos que hacer equipo, tenemos que hacer equipo, hacemos equipo, hacemos equipo. Este es fácil. Juárez. Ah, pensé que era... Vas vos. Es por tiempo, con 80 segundos. Ah, bueno, está. Alexis Sánchez en el medio. Es lo mismo igual. Que no tiene puntos, boludo. Es por ganar. Pongo a Torreira. Aguarte es el mismo. Pongo Alexis Sánchez. Vos. Cha, le pongo Alexis de nuevo para no perder. Beckham, 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 Beckham. Bien. Vos que sos uruguayo, boludo. Sacame. Cavani y del Inter uruguayo. Vecino jugó. Vecino, vecino. No aparece la foto de vecino. Y no, y no, no lo conoce. Ashley Young. Inglés. Barça. Línea que arrojó. Bien. Sabe el gordito, ¿eh? Sabe el gordito, ¿eh? Este es jodido. Este es jodido. Ahí va. Ese es el que me cuesta, amigo. Ese es el que te cuesta. ¿Fudo el once de clubes te cuesta? Sí, ese me cuesta. Lacey. Me re nulo. Bardiolo. Me re nulo. Lacey Bardiolo. Vas vos, dale, a ver. Me re nulo, amigo, en este. Dale, hijo de puta fácil. Gracias. Bien. Everton, Jerry Mina. Vos. Unísimo. Bien. Wilhelm, Lanzini. Vos. Del Mónaco, hoy. Sí. Ya tengo uno, lo pongo yo así, para no perder. A ver, ponelo. Sí, yo creo que lo hago. El Shader, vos. No, no tengo ni idea. El Bedi, no, no entra. No, no sé. Yo tampoco, ¿eh? Yo del Mónaco tenía el chileno, pero juega de salero, entonces no lo podían poner. Maripan. Y acá me perdí, a ver el chat, ¿qué dice? Durán, me pone. No. Wolf. Ah. Poné Alexander Aron. Ah, pero poné. Buah, no importa. Cancelo. O Kimmich. Cancelo bien. Brozovic. ¿Pontará Brozovic? Sí. Uy, acá perdí. Luis Díaz, qué sé yo. Perdí, perdí, perdí. No. Un chatormar. Ahí se perdimos, boludo. ¿Quién era? Galeno. Qué sé yo. No, es un poco. Este es más grave. Este es difícil, pero hay que jugar, boludo. Hay que jugar. Vamos con las selecciones. No, no veo un choto. ¿Por qué se ve así? Marruecos, ¿dice ahí? Sí, Marruecos. Sí, Marruecos, pero no sé por qué se ve así. Poné a Jaquine. Bueno, Jaquine. Jaquine. Austria, Alaba. España, ¿quién crees? Vamos a poner a Rodri. Suicia. Isaac. Yo te lo voy diciendo. Holanda. Nike. Escocia, Robertson. Sí, Lulio. No, Robertson. Lulio, ese. Estados Unidos, Pulisic. Sin duda. Bien. Portugal. Portugal. Poné Bernardo. Vamos con Bernardo. Sí. México, Ochoa. Bueno. Sí, sí, sí. Olvidate. Y Suiza, no tengo idea. Jaquine. Ya fue. No, ¿cómo se escribe, boludo? Ya, ¿qué pasa que no veo? Ya, Kiri. No, con Cubo, boludo. Kiri y Nigeria. ¿Nigeria? En Didi. Ah, ¿te lo dejó? Sí. Confía, confía, confía en la buneta que sabe, confía en la buneta que sabe. Este. ¿Qué es? Este tenés que, tipo, preguntar algo. Este es un quilombo, boludo. Este es imposible, eh. Ah, ¿y este qué onda? ¿Qué estás haciendo, este? Y este tenés que preguntar, por ejemplo, ¿él juega de delantero? Y preguntás. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿El defensor? Sí. Y preguntás. ¿Puede en la liga? No sé, tiró en la liga. Claro, pero escuchá, vamos a jugar ese entre nosotros, vení. Ya. Ah, ¿lo pones en tu stream? Eh, no, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vos tenés que darte vuelta y yo pongo la imagen de un jugador acá, le muestro a cámara, tuve. Y le tenés que hacer preguntas. Sobre ese jugador. Ah, es buena, boludo, no pensé, eh. Pero eso dame vuelta a ver que me hubo jugado, pero es buena. Ah, para, 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 dejá de pensar en un jugador, para. Dale, dale, dale. Para, dejá de pensar en un jugador. ¿Ves cómo se inventó y yo pudo esa? Mmm... Arranco tranqui, boludo. Lo estás viendo, ¿no? No. Ya está. Pará, pará, pará. Le estoy mostrando a la gente. Ay, hijo de puta. Ya le mostré a la gente. Empecé con tus preguntas. ¿Es delantero? No. ¿Es defensor? No. ¿Es mediocampista? Sí. ¿Es uruguayo? No. ¿Argentino? Sí. ¿Juega en el Chelsea? No. ¿Juega en el Liverpool? No. Luego ahora sí la vas a terminar de sacar enseguida. Tendría que poner un límite. Bueno, ¿qué querés que pregunte? ¿Juega en el Atlético de Madrid? Sí. ¿De Paul? Está, no. Tendríamos que poner un límite de tiempo, mira. No, son diez preguntas, boludo. Ah, diez preguntas. Es que acá, es que en este juego son diez preguntas, mirá. Pero vos podés pregunté. ¿Se entiende lo que hago? Arrancamos tranqui, arrancamos tranqui, arrancamos tranqui. Fácil, ¿ves? Este juega, mirá. Este es defensor de la Liga Española, ¿ves? Y vas preguntando así, tipo, ¿qué clubes juega? Bien, 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 bien. Con los Real Madrid, Barcelona. Bueno, y es un medio defensor del Barcelona. Si es uruguayo me voy a la mierda. Si es el agujo me voy a la mierda. No, no lo puedo poner. Justo le toca el agujo. Joder, Juan, Guille es Araujo. Déjame hinchar las pelotas, boludo. Qué horto que tiene, chabón. Por Dios. Juan, Guille pudo hinchar el Araujo. Joder, joder. El número cuatro, amigo. Está todo el chat cagándose de risa, boludo. Está todo el chat cagándose de risa. Está todo el chat cagándose de risa. Bueno, ya. Ponemos jugador vos. Ponemos jugador vos. ¿Querés que haga uno yo? Sí, si querés, si querés, hace así. Dejame de compartir pantalla y mostrárselo a la gente. Bueno. Yo ahí ya no estoy viendo la pantalla. Hijo de puta. Tranquil fácil, yo. No, no, estoy bien, estoy bien. No, mire, no, mire. Bueno, voy con este muchacho, yo. Fácil, lo hago fácil, querés, o no? No sé, considera el nivel que le doy yo. Bueno. Ahí está, muchachos. Pará. Pará, te digo. Pon un dinosaurio, gordo. Pará, boludo. No mires, no mires. Pará, date vuelta. Pero si se lo está comprendiendo vos a la gente. Ah. No. Ah, ok. No vas a ver vos, boludo. Date vuelta, date vuelta. Es este, muchachos. ¿Estamos? Dale. Voy. Sí, 10 preguntas. Ok. ¿Es sudamericano? Sí. ¿Es argentino? No. ¿Es uruguayo? Sí. ¿Es mediocampista? No. ¿Es defensor? No. ¿Es delantero? Sí. ¿Juega en las top 5 grandes ligas de Europa? Sí. ¿Juega en la Premier? Sí. ¿Juega en el Liverpool? Sí. ¿Qué hijo de puta que es, boludo? ¿Qué hijo de puta que es? El herrador de mierda Nunez, boludo. La verdad de puta que te pareo. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a guardar su auricula. Vamos a jugar este, vamos a jugar este. Último, tengo que ver tu pantalla. Último y yo voy cortando. Cerramos con este. Mirá. ¿Ves ahí? ¿Lo escuchás o no? ¿Lo escuchás o no? Ahí está. ¿Ese lo tenés o no? Sí, pero no entiendo. ¿Qué es? Es el World de fútbol. ¿Lo jugaste nunca en tu vida? No, nunca jugué. Tienes que sacar el jugador. El que lo saca, gana. ¿Y cómo se van a sacar? No entiendo. Y tira un hombre. Por ejemplo, no sé. Arranco yo, mirá. Zidane. Y te va diciendo qué letras se tenés que usar, cuáles no. ¿Cómo? ¿Y ahí? La A y la N, sí. Claro. ¿Y en ese orden? O sea, ahí. ¿Qué? Hace una pija este juego. Pero... No, no. Es re complicado, boludo. Es re complicado. Yo lo juego y es imposible. Sácalo. No lo entiendo mucho. A ver. ¿Qué dice que tiene seis letras? Claro. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Ah. Ahí tengo que sacar de arriba que en una parte dice AN. Ahí en el jugador. Sí. O en verde tendría que salir. La A o la N puede estar en cualquier lado. Vamos a estar tres años. No, boludo. Porque como NANDES, mirá. La A va en la dos. Obligatorio. Ahora que no estoy viendo la transmisión. Se me salió la transmisión. Ah. Después podés poder... Ah. Después podés... Claro, claro. No hay jueguitos en Uruguay. ¿Nunca jugaste este, boludo? No, nunca lo jugué. Nunca lo jugué. Pero pará. ¿Por qué me generalizan en Uruguay? Tipo, yo no conozco este juego. En este juego no se conoce Uruguay. Yo no soy Uruguay, amigo. Yo soy un habitante dentro de los tres millones de... Ah, bueno, bueno, bueno. Porque capaz no lo conocen, digo. ¿Ves eso? ¿Puede pasar, boludo? No, hay mucha gente que lo debe conocer. Yo no lo conozco, la verdad. ¿Puede pasar? No, no, no. ¿Puede pasar? No, no. ¿Puede pasar? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Bien, y ahí entonces, la N está arriba, la de Nández. O sea... La N puede estar, la A va en la opción 2, sí o sí. Un jugador que la segunda letra sea la A y tenga seis letras. Entonces, ¿el segundo puede ser Neymar? No. ¿Por qué? La segunda letra tiene que ser A. Puede ser Varane. ¿Y por qué no...? No, no es Varane. Concha mamá. La segunda letra tiene que ser la A. Es un solo jugador, sí. Ah, ahora entiendo, amigo. La segunda letra tiene que ser sí o sí ser la A. ¿Y la primera la N? No, no sé dónde está la N. La N no va ni en la primera, ni en la anteúltima. Va en la tercera o cuarta. Última. Puede terminar con N también. No, no entiendo una mierda, amigo. No puede ser tan burro, amigo. Darwin puede ser... No. Sabani me pone. Pero no, no va en la anteúltima. No hay. Perdón, perdón. Uruguayo es burro. Se puede ser tan burro, amigo. Ah, por lo menos el primer año que juega el juego. Apenas estoy entendiendo cómo funciona. Pensé que eran cinco jugadores. No sabía que era un solo jugador. Por eso te dije cómo están tres años. Tranquilo. ¿Y qué otra pista tenemos? ¿La A en la segunda letra? Quedan dos. Sí, ya está. Sancho puede ser. A ver, probá Sancho. Opa, arranca con S o no. Arranca con S. Va con A. Última opción, eh. La N no va ni acá, ni acá. Puede ir acá la N o terminar con N. O sea, tipo algo así. Saviola. ¿Qué? No entra. Ah, no entra. Y tiene que tener N y O. ¿Dónde tiene que tener la O? En alguna parte, hijo de puta. En alguna. ¿Y cuál la M también? Puede terminar con ON. Tipo así. Sa. La regalga pone Benja, hecha. No termina con N, ¿no? ¿Por qué no? Se ha violado la tira. No puede terminar con ON, ¿no? Ok, entonces la O debería ir... La N debería ir acá. No, ¿por qué no puede terminar con ON? ¿Por qué no puede terminar con N? Ah, es verdad, no puede terminar con N. Es verdad, soy un pelotudo. O sea, la N tiene que ir a Casio, sí. SACÑOL, me dijeron. Puede ser SACÑOL. No sé, Boguille, qué decir que está con el papel y te echó mierda. SACÑOL. Ah, no tiene L, ¿no? Sí, ¿por qué no? No entra. ¿Por qué no no entra? SACÑOL. Puedo probar, ¿eh? Pero no se escribe así, amigo. Sí. No, parece que no. Me parece que va con una N más o algo de eso. No se escribe así. Willy SACÑOL. Yo pruebo, boludo, total. Para mí no se escribe así, ¿qué crees, tío? A ver. Tomá. Tomá, Mamerto, tomá. Un éxito. Tomá. Tenés que aprender a jugar, boludo, estos juegos. Este, a ver, este lo sabés. Si en el único que competimos te gané, chupo, hija. El equipo de Croacia contra España en la Euro 2016, ¿lo sabés? Pa. Uy, ese está bueno. Sí, obvio. Y que te dan pistas o tipo tenés que irse sabiendo, porque sí. Tienes que saberlo vos, boludo. O te puedo poner de otro. Brasil, 1-1 contra Senegal 2019. Francia, 2004 contra Grecia. Ni en perde. España, 6-0 contra Croacia. Nathan Lake, 2018. Ni idea. A ver. Bélgica, 2010. Inglaterra, 2-0. El que te guste, boludo, lo ponés. A ver, a ver, a ver, pero sí, 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 pensando. Ah, bueno. Brasil, 1-1. Francia, España, 6-0, 2018. ¿A quién? A Croacia. Inglaterra, 2-0. A ver, 1 de Uruguay, habla. Italia, 4. Derrota 4-0 con España, 2-12. La final, el equipo del 2012 de España, ¿te lo sabés o no? Ah, no, el de Italia es, claro. Cualquiera. Ah, si hay uno de Uruguay estaría bueno, amigo. Argentina, empate con Paraguay Copa América 2015. Ahí tenés. ¿Sabés? Romero, sin duda, deberías saber. Tabaleta. Tabaleta. No. Marcados. No. Puede ser, ya la reyó, boludo, soy un muerto. Bueno, Otamendi. Ah, bueno, está, tenés la pista, boludo, de qué. Rojo. De las letras. Ah, bueno, está, es algo, amigo. Si no, es un juego. Sí, sí, sí. Y el otro puede ser Facio, ¿no? No. No, Facio no jugaba ahí todavía. Después está Biglia. Pero, la concha, la mano, la panea. Abuelo fue ese partido. Messi. Abuelo. Macherano. Macherano. Caray. Caray jugó. Ahora debe ser Grazi. De Nymarilla. Nymarilla. Y la entera. Y la entera, ¿no? Y falta... Ron Cagle, la lateral. Ron Cagle, boludo. No. Se ríe, se ríe. Tu lateral es que hacer el pastore. No. 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 ¡Suscríbete!